El lado positivo de las fuertes lluvias. Gracias a las intensas tormentas que han azotado a la gran parte de México, las 200 presas a nivel nacional aumentaron su capacidad 1%, pasando de 44 a 45%. En el Valle de México, las lluvias atípicas de los últimos días ayudaron a que el nivel del sistema Kutzamala pasara de 35.5 al 36.2 en tan solo 8 días, el cual abastece a más de 21 millones de personas. Soy Cintia López, yo influyo.